Gracias por ver el video. Juan Pablo Ramos, director y concedor de la revista Piotopillas. Muy buenas noches. Desde ayer que llegué aquí a Monterrey, me han recibido muy, muy bien, muy amables todos. Y estoy muy sorprendido y contento de ver todo lo que están haciendo aquí. Les voy a platicar de qué se trata la revista, pero antes, unas palabras. La etofilia es la admiración por todos los que han encontrado en la bicicleta un estilo de vida. En realidad es lo que retratamos en la tratavista, el estilo de vida alrededor de la bicicleta. En los cuatro años que lleva este proyecto editorial, hemos visto el crecimiento de una cultura que se está cimentando con bases muy fuertes. Con el entusiasmo y el trabajo de personas que les gusta vivir bien, disfrutar de sus ciudades y de su tiempo. Visitar Monterrey es muy significativo para esta revista. Nos demuestra que en las latitudes distantes al DF hay historias sumamente interesantes que contar y compartir con el resto del país. Creo que la bicicleta y lo que grupos como Pueblo Bicicletero hacen por esta ciudad rompen con estereotipos que otros eventos desafortunados han posicionado como referentes de Monterrey. Ayer, mientras me mostraban los parques, paseos y edificios, no podía relacionar lo que veía con lo que las noticias cuentan de esta ciudad. No quiero decir que sea mentira el estado de inseguridad que se ha vivido aquí, pero creo que hay muchas otras cosas que valen la pena contar de este lugar. Vaya la pena decirles que si toman la bici una tarde, incluso en el parque fundidora, habrán visto uno de los complejos culturales más modernos y bonitos del país. Que verán gente en las calles y niños jugando. Que siguen avanzando por el Paseo Santa Lucía, llegarán a una plaza con una vista hermosa donde pueden parar por un helado argentino. Que el centro de la ciudad está reviviendo y que incluso hay un lugar donde puedes intercambiar libros, películas o disfrutar de una obra de teatro o arreglar tu bicicleta. Eso me refiero a algo de amor, queridos grupos. Que hay una casa bicicletera donde reciben a los viajeros de dos ruedas, que también hacen parrilladas vegetarianas y que no todos comen carne. En fin, que es una ciudad que se está moviendo y que tiene ganas de que algún día se mueva al ritmo de la bicicleta. Eso es lo que nos llevamos por ahora a la clandestinia que queremos compartir en nuestro siguiente número, en el número 3. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Cletofilia empezó con una página de internet, cletofilia.com. Luego, en 2009, luego hicimos Cletofilia Digital, que la podías descargar de forma gratuita, más o menos cada mes. Después se nos fue complicado un poco. Y en agosto comenzamos con la edición impresa, que se puede conseguir en todo el país. Hace rato preguntaban dónde la pueden comprar en... Aquí no trae en HIV, en Avides, en todo el país está en Sanborns, en Superarma, o en Verán. También se pueden suscribir por 210 pesos y les llega todo el año en su casa. El número 2, nuestro reportaje central se llamó Hecho a Mano, y habla de tres... Son tres entrevistas que hicimos a personas que se dedican a construir bicicletas a mano, también accesorios. Hoy les quiero compartir una de las entrevistas que se la hicimos a Diego Cárdenas. Él es diseñador industrial y está desarrollando desde hace unos años una marca que se llama Bambú Cycles. Que son bicicletas hechas de bambú, y tiene un taller donde... El taller donde cobran vida a las bambús hay todo es amplio y sumamente iluminado. El espacio, de alguna manera, invita a trabajar en armonía. Tal vez porque el material, el bambú, está vivo. Los empleados se ven contentos, sepanados en sus labores, y uno que otro voltea de vez en cuando a ver el proceso de su compañero de lado con una mirada de actuación. El bambú es una fibra hidroscópica y se realiza este proceso para brindarle mayor resistencia, explica Diego. Gracias a esta planta, que se encuentra de manera natural en casi todo el mundo, toman vida los tres modelos que ha diseñado Diego y se fabrican bajo el sello Bambú Cycle. Limpia el suelo de toxinas de talla Cárdenas, mientras de reojo supervisa el trabajo de Andrea Román, el trabajo a quien le robaron su bambú Cycle unos días antes. El romance de Diego con el bambú comenzó en sus años de estudiante cuando ganó una beca para participar en un taller de diseño industrial con bambú enfocado en muebles. Pues les invito a que conozcan la revista, que la sientan suya, que hay una convocatoria aquí para que le den también textos de diferentes géneros, que pueden ser entrevistas crónicas, poesía, odas, el que montamos. Y se pueden publicar tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página, www.estritofilia.com Y pues vamos a divertirnos hoy. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!